Hola, bienvenidos a mi canal, soy Jemna. Hoy te voy a exponer la función que cumple cada uno de los fusibles del Nissan Tilda del año 2011 al 2018. Te voy a explicar la fusiblera del habitáculo. Nos ubicamos hacia la parte de arriba a la izquierda y este fusible de 10 amperios es de la bolsa de aire. Al lado de él tenemos este de 10 que es de las piezas eleccionadas o partes eléctricas. Posteriormente tenemos este fusible de 10 amperios que es del metro y más adelante este de 15 que es del motor de la lavadora. Luego un paso más adelante tenemos este fusible de 10 amperios que es del sistema de diagnóstico a bordo. Vamos hacia la parte de abajo a la derecha y este fusible de 10 amperios es del aire acondicional. Seguidamente tenemos este fusible de 10 amperios que es del espejo calentador. Y un paso más adelante tenemos este de 10 amperios que es de las piezas eleccionadas o partes eléctricas. Próximamente tenemos este fusible de 10 que es de las lámparas de cuarto. Y simultáneamente hacia la izquierda este otro fusible de 10 amperios que es de las luces de freno. Nos ubicamos hacia la parte de abajo y tenemos este de 15 que es del motor del ventilador. Paralelamente hacia la derecha tenemos este que es del aire acondicionado. Y simultáneamente tenemos este de 15 amperios que es del motor del ventilador. Seguimos avanzando hacia la derecha y tenemos este fusible de 20 amperios que es de la toma de energía. Y posteriormente este de 10 amperios que es del audio espejo. Te voy a aplicar ahora la caja de fusibles del compartimiento del motor. Vamos a ubicarnos hacia la parte de arriba a la izquierda. Este fusible de 15 amperios es de la bomba de combustible. Al lado de él tenemos este de 10 amperios que es del encendido de la unidad de control del motor del ABS. Posteriormente tenemos este de 10 amperios que es del encendido de la lámpara de reversa. Y un paso más adelante tenemos este fusible de 15 amperios que es del control electrónico del acelerador. Vamos hacia la parte de abajo y tenemos este de 10 amperios que es del encendido del inyector. Simultáneamente tenemos este de 10 que es un sensor de oxígeno. Vamos a ubicarnos hacia el centro del diagrama y tenemos este fusible de 10 amperios que es de la lámpara alta derecha. Seguidamente hacia la izquierda tenemos este que es de la lámpara alta izquierda. Junto a él tenemos este fusible de 15 amperios que es de la lámpara del lado derecho. Y enseguida este fusible que es de la lámpara del lado izquierdo. Seguimos avanzando y tenemos este fusible de 15 amperios que es del faro antiniebla. Y a continuación este fusible que es de la lámpara de posición. Enseguida tenemos este de 10 amperios que es del embrague del aire acondicionado. Y ahora este fusible de limpia para brisas. Y finalmente tenemos este fusible de 15 amperios que tiene que ver con el fluido de escape diésel. Eso es todo. Muchas gracias. No olvides suscribirte y regalarme un me gusta. Chao.